Hola amigos, esta es la Alocasia cuculata, es una planta originaria del sudeste asiático y de Australia. Esta planta es muy elegante por las hojas verde, es familia de las aracias, es prima de las calas, los anturios, los filodendros y de la Alocasia amazónica y de las otras. También llamada como la mano de Buda y que significa oveja asociada con la buena suerte y la prosperidad. Ella es de la zona tropical, requiere un ambiente húmedo, no sol directo y el sustrato, materia orgánica, porque es de una selva, lo que sea en la selva, tierra universal, hojitas secas. Pues como está en matera debe tener un poco de cascarilla de arroz o también lo de corteza, de cáscara de coco, piedritas para que el sustrato quede bien drenadito, para que no se encharque y se pudra, porque ella retiene líquido. Esta Alocasia es de mucha luz, requiere mucha luz, más no sol directo, es buena para estar en interior, decora muy bien, pero que reciba luz, que reciba luz y hay que estarla girando para que vayan creciendo las hojas como uniforme, porque si no recibe luz, ella se alarga, o sea que se tiola, se tiola buscando la luz, se alargan las hojas y crecen largas y flacas, entonces es una forma de tiolarse. Esta planta debe de trasplantarse más o menos cada dos años o dependiendo de lo que haya crecido, porque las raíces se van saliendo por debajo. Entonces la misma planta avisa el tiempo del trasplante. Y el riego debe ser dos veces por semana en tiempo caluroso, pero si es tiempo de lluvia, tiempo frío, mejor no regarla o que el sustrato esté superficialmente seco para poderla regar. Y la fertilización una vez por mes. Esta planta llega a crecer hasta dos metros, cuatro metros, perdón, cuatro metros, pero en matera llega a crecer hasta un metro. Entonces es una planta muy bonita, muy elegante, y la puede perseguir la arañita, cuando hay mucha humedad, las otras plagas, pero hay que estar revisando las hojitas por debajo para que no la vayan a aparecer plagas y estarle limpiando las hojas para que se mantengan limpias y brillantes. Es una planta muy elegante para una oficina, para el salón, para la sala, para un corredor. Es una planta muy elegante, poco común. Yo esta planta, desde que estoy pequeñita, la estoy viendo, pero no sabía que era una alocasia, ni idea. Y ahora que estoy con las plantas y averiguo, es que me doy cuenta que es una alocasia y el nombre es cuculata. Allí la tienen amigos. Esta es una planta que me regaló una señora. Estaba muy pequeñita, bien pequeñita, tenía dos hojitas y miren cómo está. Espero que crezca y que bote la florecita y se la vuelvo a mostrar. Me pueden dejar en los comentarios con qué nombre la conocen, cómo la cuidan. Dios los bendiga. Haz que las plantas alegren tu vida y nos vemos en otro video. Chao.